Y bueno, pues, muchísimas gracias, Sam. Señor, a la orden. Gracias. Que estés muy bien. Nos vamos. Gracias, Sam. Tenemos un enlace con el buen Paco Manzanares. Vamos a ver dónde anda. Creo que está allá. En el foro tres. En el foro tres. Vamos a ver qué tiene. Tiene invitados, creo. Paco, ¿qué tranza? Ok, ok, ya los escuché. ¿Cómo están? Bazooka, Yavidán y Arlen. Y ya vi que es bloque de coches. Así es que un saludo también a Sam. ¿Qué anda por ahí? Estamos, como es costumbre, ya en nuestro sport secreto. Bueno, que todo el mundo sabe dónde está, en el Hoyoacán. Y vamos a tener una interacción en vivo. Por primera vez vamos a tener un duelo de estilo libre. Y voy a presentarles a mi compadre, Leroy. ¿Ya lo conocen? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Aquí vamos a darle un rato, ¿no? Él trae un estilo hoy más nerd, más geek. Es un especialista del freestyle. Y les voy a presentar por otro lado, salido desde las catacumbas y desde la ultratumba, el señor Salchicha. No me pregunten por qué le dicen Salchicha, pero así le dicen. De hecho, es un hombre ya de pila, ya cambió su registro, ¿no? El Salchicha también practica freestyle. Es un estilo completamente diferente, tanto en su forma de verse, de ser y de patinar. Y los vamos a tener a los dos al regresar del corte. Pero antes quiero decirles a toda la banda allá en las redes sociales y también en el estudio que manden tweets a arrobaadrenalinext porque van a estar ellos peleando uno contra el otro. Pero queremos que nos digan en las redes sociales cuál de los dos les gusta más. Arrobaadrenalinext y también arrobarescate, arrobarescate, porque vamos a estar ahí checando sus tweets. Si hay alguna mención interesante, pues la diremos aquí al aire. Y vamos a tener más intervenciones donde vamos a ver diferentes tipos de trucos. Ok, regresando, Yasuika, Yavidán y Arlen, nos vemos aquí regresando para este duelo de freestyle. Regresamos al estudio. Uy, uy, uy. Uy, no, ese duelo va a estar bueno, eh. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, señoras y señores. No se lo puede esperar. Inmitar a la gente, ¿no? A que se ponga en contacto para votar. Sí, para votar quién es su favorito, para comentar de que estas matas que está haciendo Paco son bastante divertidas porque esto ya del duelo se pone más interesante. Además, es la primera vez que hay un duelo de freestyle en skate y lo tenemos para ustedes. Así que voten, no se lo pierdan porque vamos a estar ahí con Paco Manzanares. Exacto. Corte y regresamos. Esto es Adrenaline Extreme. Pendientes en el Twitter. Vámonos. Bueno, aquí ya estamos en Pelea Bazuca y yo de aquí, ¿quién? Nos perdimos los guiones, ya no sabes cuál es cuál, pero bueno, a ver. Pero ya estamos aquí, ya estoy lista, eh, para donde. Yo ya estuve tuiteando. Mira, este es el mío porque ya no lo ha cambiado desde el minuto cero, o sea. Ay, claro que no, claro que no. No, Bazuca, no me regañes. Mira. Pero bueno, ya están listos. Mi guión está en queue, en queue está. Ventilízate, Bazuca. ¿Eh? ¿Qué y eso? Yo sí me lo aprendo. Bueno, ya vamos a ver este duelo de freestyle skate. Vamos a verlo. Vamos a ver a Paco Manzanares y su tête-à-tête. ¿Qué pasó? Paquito. Manzanares. Listo. Manzanares. Así es, ya estamos de regreso. Bazuca, Llovidán y Arlen y por ahí anda el Sam también. Chéquense esto, ya tenemos al Leroy. ¿Está listo? ¿Estás listo el salchicha? ¿Estás listo, salchicha? Claro, claro. Oiga, y pues esto es un concurso y en los concursos debe de haber premios, pero en este caso los premios van a ser para la banda que nos está viendo a través de Adrenalina Extreme. Y en las redes sociales que nos manden sus tuits, mándenos un tuit creativo, lo que ustedes quieran, de lo que vamos a tener aquí a continuación, a arrobareskate y arrobaadrenalinaxt, porque vamos a regalar unos premios que además quiero aprovechar para presentar a mi amigo, este carnal lo conozco desde hace muchos años, él es César Gregoire, el Soide, él es una leyenda que además él es local, él viene a defender su spot, tiene ya bastantes años. ¿Cómo estás, Soide? O sea, aquí un poquito desmañanado, ¿no? Es muy temprano. Es que ya los viejitos, ya la tercera edad, pues tenemos que dormir más, ¿no? Entonces el Soide es que es patrocinador, de hecho, de Leroy, va a regalar un set completo de hardware, que tenemos aquí los space pivots, gomas, tornillos, cups y chachara y media, ¿no? Es todo el kit, vamos a regalar esto y lo vamos a regalar a la banda que nos escriba arrobaadrenalinaxt y arrobareskate y se van a llevar valeros y además se van a llevar una lija de dropping que tengo el honor de escribir en esa revista y vamos a regalar una tabla de Strange Skateboards y lo vamos a regalar a la banda que elijamos. El resultado lo vamos a decir al final del programa a través de las redes sociales de arrobareskate y arrobaadrenalinaxt. Gracias, Soide, nuestra bella edecán del día, gracias. Gracias, bellísima, ¿no? Bellísima, ve nomás. Ya ni le sigo porque puedo detornarlo muy feo y es mi compa, ¿no? Entonces vamos a empezar, las reglas son fáciles, en esta primera sección vamos a tener dos, vamos a tener dos secciones, en esta primera sección quiero proponerles un combo, porque no va a ser un truco, ¿no? O sea, normalmente los skaters hacen un truco y se van, no, aquí es un combo donde van a hacer truco, 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 cuando fallan, el siguiente rider realiza y el objetivo es que realice o un combo completo o un combo de mayor dificultad. Esa es la primera etapa, ya les platicaré para la siguiente intervención que vamos a tener. Entonces me agarro mi camarita, señor productor, y vamos a darle, vamos a empezar con un Jaguar, yo expliqué rápido, un chin champú, para ver quién empieza, desde el clásico, ¡órale! Bueno, ya dio ahí, empieza el Eroi, yo les voy a estar narrando las incidencias de este pequeño duelo, ahí va el Eroi, combo, ¿eh? Combo. Ahí un combo de, salta la tablita, yo ya la brinqué, ahí está el combo, walking the dog, ahí un hand flip, le cambia de pies, regresa, y un impossible con la mano y perdió el combo, ok, vámonos con el salchicha. Bien el salchicha, realizar un combo de ahí, ya perdió el equilibrio, ahí está, unos pocos, perdió el primero, primer round, round and win. Ahora vámonos con el round two, hay un hand flip con barriol, hay un invertido, ahí con los, ¡eh nomás! La pura técnica del Eroi, ahí dándole impossible con la mano, regresa aquí los pogos, cambiando de la patita, y regresa, chale con ese combo del Eroi, handstand, hand flip, y ahí pasó la estafeta, ¿qué dice el salchicha? ya lo, dice que ya le, ya le tocaba, viene unos, ahí regresa con los pogos, bien, esta técnica, ¡ay! salchicha, tiene que practicar más el salchicha, venga, ahí el bowl es varial, vente, ahí está, y yo ya me cansé, viene un handstand, le va a dar flip, ahí está, el Eroi, acuérdense de mandar sus tweets, arroba reskate y arroba adrenalina xd, estamos en vivo, bueno, ya, 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 ya pidió ahí, ya pidió ahí, este, verificación de la, ya rutina, combo, va, 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 ahí está, dice que no rutina, que combo, ya se nos fue ahí el salchicha, ok, tres, y va tres, va el, es combo, combo, sí, porque ya, el Eroi ya se trajo toda la coreografía, ok, en el más puro estilo de Rodney Mullen, yo ya mero me caigo, perdió las patrullas, y hasta hizo el bail, como le hace Rodney Mullen en el round, hay un World Ride el salchicha, recuperando todo el, todo el poder, handstand y se le van las patrullas, viene el Eroi, hay un Hangten, manual, One Foot, versus Hang Five, a cinco uñas, acuérdense, arroba Adrenalina XT, si se quieren llevar este combo, de, hardware y valeros Vader, que por cierto, se le fue, que por cierto, el lema de Vader, obviamente pues es Darth Vader, ahí el, el personaje, el lema de Vader es, soy tu padre, ahí está, el salchicha que, volvió a cederle esta feta, como vamos de tiempo, ahí se le fue, dos más, uno más, y terminando, échale salchicha, bowles, con style, regresa a los pogos, ta, 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 ok, no hand el pogo, y lo baja bien, ok, viene salchicha, respira la salchicha, atentos en el, hay un finger flip, atentos en el estudio, hoy, ese es, por de más difícil, esa es una bandera, que lo baje, a ver, que diga la banda en el estudio, si quieren que lo baje, quieren que lo baje, que lo baje, que lo baje, que lo baje, se la sacó el salchicha, se la sacó el salchicha, ahí está, pues vamos a regresar al estudio, esto fue el round 1, de duelo de freestyle, salchicha Leroy, regresamos, porque vamos con el, con la segunda fase, y vamos a inventarnos unas nuevas reglas, acuérdense, arroba adrenalina xd, arroba reskate, estamos interactuando con ustedes, Paco Manzanar es, regreso al estudio, muy bien, perfecto, Manzanares ya, Candy, fuera Paco Manzanar es, yo la verdad, yo soy team salchicha, yo soy team Leroy, y se ve un poco más fluido, yo creo que pusiste, yo creo que el salchicha, viene bajo el influjo del estupefaciente, si no lo vieron, si no lo vieron, y que nos escriban, para que voten en el face to face, el primer concurso que tenemos de freestyle en vivo, para que ustedes voten, ¿quién te gusta que va ganando? yo digo que Leroy, se ve mucho más sólido en sus pasadas, no, 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 el salchicha trae más sólido, está reñido, está reñido, la verdad, ahí como que no sé, se va a definir en la siguiente ronda, ahorita que descansen, querido público, lo que preparamos ahí, en lo que ustedes votan, en lo que ustedes votan exactamente, en lo que Paco Manzanares saca ahí, este, otro patrocinador, o algo por el estilo, o algún delegado, o algún reclamo, algún político al que tenga que reclamarle algo, pero ahora sí, vámonos, me están diciendo que ya, ya, ya estamos listos, querido público, así es que, suelte la que ya sabe, vámonos directo, a las acciones de este torneo, este concurso de freestyle, y vámonos con la sección, del truco, fatality, ahí está el salchicha, iniciando con unos pogos, ahí está, ok, vamos por trucos perros, ¿no? Trucos perros, ahí está, viene el señor Leroy, más metódico, ahí con su tabla, doble, una tabla, la tabla del zoide, que lo acabamos de presentar al zoide, ahí, su tabla borracho wheels, ahí está el Leroy, preparando un truco fatality, este es más como de los hermanos, los Mercury, ay, ok, vas salchicha, ahí se está nivelando un poco, el marcador, acuérdense, arroba adrenalina XT, en Twitter, y arroba reskate, para que nos digan, nos den, unos tweets chidos, y nos digan, quién les está gustando, ¿ves? ¿qué va, no? ¿qué va, ¿ves? ¿el salchicha? ¿quién es el que más, les está gustando, de los dos Leroy? Voten por Leroy, o por el salchicha, arroba adrenalina XT, en Twitter, ahí está Leroy, por su segunda oportunidad, así era, no le salió, a ver salchicha, están bajando de, están bajando de nivel, señores, queremos ver esos giros, él va por un half cap, hard flip, air walk, trucos fatalities, y en el Leroy, aquí va una combinación, de pies, aquí más de dancing, la la la, ok, con los dos pies, ahí está, ya perdí el equilibrio, échenme en mi tabla, bien, bien, y continúa con un, ahí está, ok, bien, Leroy, lo logró, gracias, yo me tropecé con mis uñas, ok, salchicha, truco fatality, échalo, cálalo, velo calando, salchicha, mientras el Leroy hace el suyo, va a dos tablas, piensa que diablos va a hacer, el Leroy, Freak Style, esta es una nueva denominación, estilo loco, son los relegados, y, son trucos que no cualquiera, se animaría a hacer, esto es interesante de decir, porque la mayoría patina street, y se va por los trucos estándar, pero es difícil, no sé qué diablos, igual salchicha, pero, estos trucos, generalmente, entre la misma banda que patina, son hasta como, se ven raros, los ven raros, los ven como, un tema, hasta, hasta, hasta medio, me los discriminan, entonces, por eso los llamamos los freaks, Freak Style, y lo logró, aplauso en el estudio, y toda la banda, y vamos a cerrar, vas, ya son los últimos, Salchi, ese es un truco difícil, ese es un truco difícil, cierro, con ese cerramos, venga, 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 queremos verlo, ahí está, cayó de, primo, con un, y se la volvió a sacar, el salchicha, impresión de salchicha, cómo se sintió, en este, torneo, con mucha presión, listo para el que sigue, qué vas a hacer, cuál es tu estrategia, para lo que sigue, pues, te voy a echar una piedra, para que se tropiece, y se lastime, y ya gane yo, pero, van a ser del mismo equipo, no, o qué, ah, pues sí, pero, primero yo, bueno, ahí está el salchicha, salchicheskate, arroba, salchicheskate, en Twitter, búsquenlo, salchicheskate, arroviejo, en Facebook, y, cómo estás, cómo te sentís, tranquilo, tranquilo, aquí divirtiéndonos un poco, que es lo importante, y es como la regla del skateboard, divertirse, eso es estilo libre, te gusta ser libre, te gusta crear, así es, es como expresarte, patinar en las nubes, ojalá, patinar en las nubes, pues ya está, muchas gracias señores, por venir, chido por estar aquí, gracias en el estudio, por aguantar estas locuras, y, en redes sociales, estamos checando sus tweets, arroba, reskate, arroba, adrenalina, y vamos a decir al final del programa, por redes sociales, quienes ganan ese paquete, ya me voy, nos vemos, nos hablaremos de que traes un buen nuestro tiempo, se acaba el programa, gracias, gracias también a los atletas, que estuvieron ahí, este, pegándole en ese, divertido, la verdad estuvo bueno, los dos dieron un buen espectáculo, creo que estaría bien, que Paco Manzanares lo siga haciendo, ¿no? este, ahí como que la, ahí el, y no solo de freestyle, de street, y mañana parece que tenemos un invitado especial, ¿eh? Eric, parece que nos visita aquí en el estudio, es neta, así que, mazuca cuidado, y viene por mí, me va a venir el otro, y viene a pegarle, pero bueno, nos vemos mañana, Eric Ruiz, freestyle, motocross, ahí nos vemos señores, mil gracias, una chulada, una belleza, una belleza, mami, una belleza.